I wanna rule my destiny 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 Destiny, solo mi Dios Jesús lo sabe Ven por mi, salva mi alma de la calle Antes que yo mismo me resbalé Antes que la suerte se me acabe Destiny, solo mi Dios Jesús lo sabe Ven por mi, salva mi alma de la calle Antes que yo mismo me resbalé Antes que la suerte se me acabe En las calles hay mucha gente que le gusta hacer maldad Matar está de moda mucha criminalidad Con pistolas en la mano muchos quieren andar Roncan que son madones pero no es la realidad Su propia mente los quiere traicionar I wanna rule my destiny 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 Destiny, solo mi Dios Jesús lo sabe Ven por mi, salva mi alma de la calle One time Antes que yo mismo me resbalé Antes que la suerte se me acabe Antes que la suerte se me acabe Antes que la suerte se me acabe Allá adentro sentado Quieren todo escapar So ponte pa lo tuyo y guarda tu libertad A mi hermano del barrio Yo me recuerdo todas estas veces que a mi me entrancaron Me llevaron y dentro de la prisión me encarcelaron Todas mis amistades de mi se olvidaron Ninguno fueron y me visitaron Ni una carta a mi me enviaron Yo quedé decepcionado y La calle solo te quiere casar Falsos amigos ya perdí la cantidad Por eso en ningún man puedo confiar In the meantime I wanna rule my destiny 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 Solo mi Dios Jesús lo sabe Ven por mi Salva mi alma de la calle One time Antes que yo mismo me resbalé Antes que la suerte se me acabe Antes que la suerte se me acabe Antes que la suerte se me acabe I wanna rule my destiny 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 Gracias por ver el video